Hola a todos, el tema que vamos a tratar el día de hoy es osteomielitis crónica. Por osteomielitis vamos a entender la infección del hueso y de la médula ósea. La infección del hueso y de la médula ósea puede tener, uno, diversas fuentes para la infección, dos, hay multiplicidad de clasificaciones, vamos a ver algunas de las más importantes, tres, el diagnóstico no se hace si no hay sospecha, siempre requiere sospecharse y para poderse confirmar hay que hacer la toma de diversos paraclínicos que en conjunto nos permiten saber si estamos o no enfrentándonos a una osteomielitis. Cuarto, el cultivo debe ser representativo para poder establecer el diagnóstico, no cualquier cultivo realmente es útil. Y quinto, el tratamiento es prolongado, pero no por ello tiene que ser completado de manera intravenosa en su totalidad. Empezamos diciendo que es muy difícil infectar el hueso, el hueso es un tejido muy resistente a la infección. Primero se encuentra muy bien protegido, como pueden leer aquí, está recubierto por piel, tejido de celular circutánea, fascias, músculos, en ocasiones varias capas de fascias y músculos, y finalmente el peliosteo. Como ustedes recuerdan de sus clases de histología, el peliosteo es un tejido muy grueso, fibroso, muy resistente, que realmente es muy difícil de atravesar. Adicionalmente, cuando ya entramos directamente a la anatomía del hueso, el hueso tiene la característica de ser un tejido muy seco, con una estructura de su vascular muy especializada, los canales de Havers, por donde es muy difícil que incluso transiten los glóbulos rojos, mucho más difícil es que lleguen bacterias y demás. Pero una vez el hueso esté infectado, es un tejido muy resistente a la curación. Entonces, todas esas relaciones anatómicas que mencionamos, hacen que sea muy difícil que se drene la osteominitis tan pronto ocurre. Por lo tanto, tiene que ocurrir una cantidad de necrosis muy abundante, para que logre romper toda esa resistencia. En segundo lugar, esas características intrínsecas de la anatomía del hueso, con baja vasculatura, baja entrada de sangre, una tasa de recambio no tan alta, hace que cuando los microorganismos lleguen allí, sean muy difíciles de erradicar por el sistema inmune, que no entra en la misma cantidad, y adicionalmente la concentración de antimicrobianos y la velocidad de recambio de los antimicrobianos en tejido también es baja. Por si fuera poco, los mismos microorganismos, cuando están en hueso, varían su comportamiento, especialmente esta filococosadurfa. No necesitan replicarse tan rápido, incluso pueden entrar en fases que podríamos llamar durmientes, y forman biopelículas que facilitan que los antimicrobianos casi no tengan efecto. Por esa razón, el cumplimiento en juicio de la terapia antimicrobiana es fundamental, pero como suele ser larga y muchas veces oral y sin supervisión, los pacientes pueden abandonarla al sentir que ya están bien. En la osteomielitis podemos ver tres fuentes de infección. En primer lugar, la hematógena, que ocurre especialmente en niños, teniendo en cuenta que no se encuentran completamente osificadas las placas de crecimiento y que necesitan un aporte sanguíneo mayor para poder generar hueso y hacer que el hueso crezca. En segundo lugar, por focos contiguos, lo cual suele ser muy importante en la diabetes, aunque no es exclusivo de la diabetes, y suele ocurrir por infección de piel y tejidos blandos que progresa, que no se cura, que no se drena adecuadamente, y que logra llegar hasta hueso y establecer allí un nuevo foco de infección. Y una de las más comunes es la inoculación directa, bien sea por trauma, fracturas abiertas especialmente, pueden ser por accidentes de tránsito, caídas de bicicletas, heridas por el proyectil de arma de fuego, o también en cirugía que se hace para colocar prótesis que son cuerpos extraños que permiten restablecer la función de las articulaciones. Y estas mismas prótesis con el tiempo como cuerpos extraños se pueden convertir en un nuevo foco si estas se llegan a infectar. En las siguientes tres diapositivas, cortesía de la doctora Ana Catarina Herrera, médica infectóloga, podemos apreciar la epidemiología de la osteomielitis en un contado de los Estados Unidos, el contado ONCEPT. En este caso podemos apreciar en primer lugar que para el total de los 760 pacientes, la ad-tromedio fue más o menos de 52 años, con un 58% de hombres. En el 59% se logró obtener un diagnóstico definitivo de la osteomielitis, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, cuando uno revisa, en el 43% el método de diagnóstico fue únicamente clínico, es decir, siempre queda la duda de qué pasó en ese 43% de los pacientes, mientras que biopsia por aguja y espécimen quirúrgico sumaron alrededor del 56% restante. En cuanto a factores de riesgo asociados, el 27% estuvieron asociados a diabetes. Cuando uno mira los últimos años de la serie, del 2000 al 2009, fue el 29%. En cuanto a la hematógena, fue alrededor del 20%, lo cual a uno le habla de más de población joven, y el 40% prácticamente fueron de origen contiguo, 19% traumático, 3% por artritis séptica, y 15% de origen liatrogénico, muy seguramente asociado a cirugía de hueso. En cuanto a la localización de la osteomelitis, podemos encontrar que en el 94% del total de la serie, ocurrió en más de una localización, afectando principalmente las extremidades inferiores, sobre todo el pie y los artejos, en un 43%. Esto tiene una muy buena correlación con toda la parte del compromiso de diabetes, específicamente de pie diabético, aunque no podemos olvidar que en las últimamente traumáticas, los accidentes de tránsito en moto, bicicleta y en algunos peatones, afectan, si bien principalmente huesos largos, el pie también como parte de las estructuras de apoyo. Por otra parte, en cuanto a los organismos identificados, el 25% del total de la serie no tuvo ningún microorganismo identificado, pero lo más preocupante es que cuando se mira del año 2000 al año 2009, en el 37% no se hizo identificación causal. En 38% se identificó un único agente, y en el 25% se identificaron múltiples agentes origen polimicrobiano. En la serie completa, en el prácticamente 44% de los pacientes, lo más identificado fue estafilococosaurus, pero en los últimos años, 2000 a 2009, fue solamente el 34%. De en adelante, estafilococopidermidis con un 17%, seguido de estepesas de estetococos con un 16%, pseudomonas en un 7%, anaerobios en un 4%, o descarriquecola en un 3%, le deben a uno hacer pensar en cuál es el origen, sobre todo en los orígenes contiguos, cuando hay abscesos o cuando hay pie diabético, en que uno debe cubrir también grados negativos. Desafortunadamente, en el 29 al 30% de la serie, se requirió la amputación como parte de la estrategia terapéutica para poder resolver el problema. Por último, en esta diapositiva, podemos ver la incidencia por 100.000 personas al año, y vemos que para todos los grupos de edad, menores de 18, 18-29, y así hasta llegar hasta mayores de 80, siempre la incidencia fue mucho mayor para los hombres que para las mujeres, y que va aumentando en la medida en que vamos acercándonos a los 50 a 80 años, lo cual tiene mucho que ver con el compromiso neurovascular de la diabetes mellitus. En parte, esta mayor afectación de hombres que mujeres tiene que ver con, 1. Mayor cantidad de conductas de riesgo que los hagan más afectos al trauma, y 2. Menor observancia en las medidas de control no farmacológico y farmacológico de la diabetes. Para llegar al diagnóstico de la osteomielitis, es necesario tener un alto índice de sospecha. ¿Cómo sospecharla? Es un poco tanto complejo porque sus manifestaciones clínicas son diversas y dependen del hueso afectado. Para poner un ejemplo bastante raro, la osteomielitis de los huesecillos del oído cruza predominantemente con hipoacusia o con intolerancia a los ruidos fuertes, y muy inusualmente con otalgia, mientras que estamos acostumbrados a pensar en la osteomielitis cuando hay dolor, el cual puede ser de diversas características. Sin embargo, cuando se trata de huesos largos que sostienen peso, el dolor suele ser insidioso, empezar lentamente y aumentar de manera progresiva con el tiempo, de manera tal que muchas veces el paciente no logra estar seguro cuando fue que inició. Adicionalmente, hay que sospecharla incluso en ausencia de manifestaciones inflamatorias sistémicas. Generalmente, las osteomielitis solamente cursan con fiebre cuando suelen ser de origen hematógena, niños y algunos adolescentes, o cuando ya el grado de destrucción ósea es bastante grande y ya hay compromiso de piel y de tejidos blandos, sobre todo músculo y fascias. Cuando hay heridas de piel y infecciones de tejidos blandos, especialmente con absceso o úlcera, que residivan con frecuencia, siempre debe sospecharse la presencia de osteomielitis como el factor que no permite su curación definitiva. Como parte de las herramientas fundamentales para el diagnóstico, una vez uno tiene la sospecha, puede apoyarse con biomarcadores y pruebas hematológicas. La velocidad de sedimentación globular, la PCR, proteína C-reactiva y el hemograma pueden ser útiles para identificar inflamación tanto aguda como crónica que no sea evidente por los factores clínicos habitualmente evaluados. Sin embargo, por sí solos no hacen el diagnóstico, así que tenemos que recurrir a las imágenes. La radiología de hueso y la tomografía ósea son útiles, sin embargo, la radiología de hueso nos va a mostrar cambios muy tardíos e incluso cuando podemos ver periocitis, tiene que haber una área afectada del hueso lo suficientemente grande como para que podamos verla. Por esa razón, la imagen por resonancia magnética y la gamografía ósea de tres fases, pero especialmente la gamografía con leucocitos marcados, han tomado su lugar. La prueba ideal para poder hacer el diagnóstico es la histología, obtener una biopsia adecuada o obtener un especímen quirúrgico que se envíe tanto a histología como a cultivo. En la histología podemos apreciar claramente la destrucción del hueso con la presencia de inflamación aguda y crónica. Y en cuanto a la microbiología, es fundamental, recalco, la toma de una muestra adecuada que permita hacer una buena interpretación. La identificación microbiológica es el principal trayector de éxito terapéutico, así como ausencia residiva. Por eso tiene que ser generalmente uno de nuestros primeros ítems a intentar obtener. Recordar, no toda muestra representativa no es cultivar cualquier secreción, cualquier pus que veamos en el paciente, porque no siempre nos va a permitir establecer el diagnóstico. Sin embargo, dada la importancia epidemiológica y la patogenicidad de estafilococosaurus siempre se le tiene en cuenta e intenta confirmársele. Y más teniendo en cuenta el incremento paulatino de la resistencia a meticilina que estamos viendo tanto en hospitales como en comunidad. Y recordar, una muestra tomada de una úlcera sin una adecuada preparación del tejido suele estar contaminada y generalmente los gérmenes identificados no nos permiten tomar conductas apropiadas. Las siguientes diapositivas son tomadas de un estudio publicado por el doctor Andrés Zuluaga en archivos de medicina interna del 2006 que nos muestra qué tan bueno es comparar muestras que no son de hueso contra muestras de hueso. Aquí tomaron 100 muestras y aquí en esta primera figura podemos ver claramente cuáles son los orígenes de la muestra y qué tanta concordancia por microorganismo tienen. Y uno encuentra que realmente toda la concordancia es muy, muy baja. Es decir, la capacidad de que un cultivo ocio tenga una buena correlación con un cultivo no ocio es prácticamente igual a que si lo hiciéramos al azar. Y en este histograma lo podemos ver muchísimo más claro y encontramos que realmente el único microorganismo en el cual la concordancia es mediocre, porque en todas las demás es mala, es en esta filococosaburus con alrededor del 34%. Entonces, recordar que a pesar de que generalmente decimos que una muestra obtenida de un tracto sinusal de una fístula obtenido con todas las medidas de sepsia y antisepsia puede ser útil, realmente la experiencia clínica no nos muestra que esto sea tan cierto. ¿Cómo clasificar la osteomelitis? Primero, por hueso afectado y por factores de riesgo que es una clasificación bastante compleja la de Cerni-Mader, pero que realmente a la hora de la toma de decisiones no es útil. Por duración de los síntomas se puede utilizar la clasificación de Valvogel que la divide en aguda hematógena, osteomelitis crónica, osteomelitis secundaria de infección de un foco continuo, con o sin infección vascular generalizada, pero generalmente no tiene en cuenta el trauma y nuevamente no le permite a uno saber cómo la va a definir y porque tiene en cuenta el inicio de los síntomas y los síntomas perfectamente el paciente no recuerda cuándo inician. Así que realmente termina uno con la duda de definir si es aguda o crónica que realmente sí tiene utilidad a la hora de tomar decisiones. La siguiente definición está tomada de un artículo de Leotardo Rodríguez y Villamizar que fue publicada en 2010. La leo textualmente. La osteomelitis aguda se caracteriza por la presencia de microorganismos, la infiltración de neutrófilos y vasos congestionados o trasvasados, así que una de las diferencias con la osteomelitis crónica es la presencia de necrosis ósea. Esta es una definición histopatológica y por eso es la mejor definición con la que contamos. Sin embargo, llegar a este punto en la mayoría de pacientes es difícil y para poder tomar una biopsia generalmente necesitamos de haber tomado una conducta y haber hecho un diagnóstico. Adicionalmente, la histopatología de hueso ustedes recordarán que se demora más por toda la preparación de tejido, así que entre el momento de la toma de la biopsia y obtener el reporte mínimo han pasado 10 días. Y este tiempo ya es bastante largo para saber si una osteomelitis es aguda o crónica. Por radiología, la osteomelitis crónica implica la presencia de secuestro o de involucro, lo cual nuevamente implica muchísimo tiempo de evolución y a partir de la clínica hay múltiples definiciones. Si uno mira los estudios, realmente no hay una definición estandarizada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues les cuento qué uso yo. En primer lugar, yo sí considero muy importante definirse esa aguda o crónica porque tengo diferentes objetivos diagnósticos y diferentes objetivos de tratamiento. Entonces, yo me hago dos preguntas. ¿Existe un evento que se pueda considerar que desencadena la presencia de osteomelitis? Si la respuesta es sí, ¿han pasado menos de 10 días desde dicho evento? Si la respuesta a ambas preguntas es sí, yo considero que es una osteomelitis aguda. De lo contrario, si una de las dos o las dos las contesto o no, yo considero que la osteomelitis es crónica. Si la osteomelitis es aguda, mi objetivo terapéutico es esterilizar el tejido antes de que se establezca la necrosis. Es decir, es urgente iniciar el tratamiento antibiótico y de un tratamiento antibiótico empírico. Pero, si la osteomelitis es crónica, ya el tratamiento empírico y el tratamiento urgente del antibiótico no es un objetivo. A menos que el paciente tenga sepsis, no debo iniciar tratamiento empírico. Mi principal objetivo, que es el que mejor se correlaciona con el éxito que busco, es identificar el microorganismo. Logro tratar este episodio de osteomelitis y disminuyo la posibilidad de recaída. Por lo tanto, el tratamiento dirigido con un cultivo adecuado, idealmente de hueso, se convierte en lo más importante. En esta tabla podemos apreciar las diferentes alternativas de tratamiento de acuerdo al germen identificado. Sin embargo, lo ideal es que el antimicrobiano penetre adecuadamente a hueso y que idealmente sea fácil de tomar. Por esta razón, quinolona se específicamente si presoacicina 500 miligramos cada 8 horas trimetopinsulfa, generalmente para un paciente 60-70 kilos, una tableta de 160-800 cada 8 horas es suficiente, sino que logremos completar 8-10 miligramos por kilo de peso, son varias de las estrategias que más nos ayudan con la parte oral. Si no, de acuerdo al aislamiento, aplicamos el tratamiento intravenoso que se requiera.